¿Le hacía así por ahorita? Hola ¿Ya lo ves? Diga hola mi amor Papi Papi Papi, mírame Hola, diga Pues ya lo ve, ya no se mire Bueno, bienvenidos a un video más De Chotinas Trabajadoras Pues hoy estamos aquí En la Mirta En el proyecto Estos surcos que yo sembré mucho Dice, mira, miren Qué grande está, mire Qué desarrollados están los surcos que yo sembré Ahí está el tamaño del señor Estos tres surcos ya son míos, mira Ya te dices cuenta que qué grande están No igual están En el otro lado, va Aquí está nuestra pareja Aquí está nuestra pareja, va Tres más Que lo vean, no se mira Ahí anda bien Espero que les guste ver Cómo va nuestro proyecto Hay que poner un palo más grande Para que se mire Entonces espero que les guste Voy a cruzar del otro lado Quiero a ver Cómo va Miren La Mirta ya Me llegó ya al pecho Al pescozo Me llegó ya aquí Ya está bien Espero que les guste Cómo es este proyecto La Mirta Pues no sé Ni por dónde bajar Se puede bajar aquí Bueno amigos Aquí como pueden ver Hasta mirar Le llega ya la Mirta A mi esposa Ve Quiere ir a ver La resiembra Que yo hice Está allá En el otro lado Mira Ahí va Lo veo Lo veo ¿Qué andas haciendo? Caminando ¿Ah? Caminando Miren Este fumigó Para gusán Y ya tiene Unos gusanos Yo otra vez Que venga Y me voy a ver Aquí la Mirta Como cuántos días Crees vos Que le falta Para Para tirar La otra Buenada Mi mamá Falta bastante ¿Qué tiene? Gusano El que se está Comiendo la Mirta Sí tienen gusanitos Ya no se mira Ya no se mira Ya no se mira Locura Ya la Mirta Todos conmigo Bueno amigos Ahí vamos llegando Ya al tope Porque estos Porque estos circos Sí son largos Bien chulo Cómo están Mis kites Ve Mira Mira Esa matita Que ustedes Miren Chiquita Es la que yo Resembré Es la que Sembré yo Miren Por eso es que Está chiquita Mira Sembraron el otro Pedazo Ruedo Mira Ya te dices Cuenta ¿Vos lo sembraste? No lo sembraste Yo no lo sembré Nada que ver Yo no lo sembré No Yo solo sembré Esto Es que por eso No le dan todo A uno Para sembrar Ellos el resto Me hacen listo Mira Sí Ay Me gusté Para yo ir Con Los doros No Ni Mujo Y Usted Tampoco No es que aceptase Lo que le hacen Le dicen A uno O hacen Con uno Porque como no es De uno Terreno Sabe ¿Vos? No Y allí fumigaste Vos también No No Ese no es Ni esa parte Nada que ver No Yo sembré Esto es lo que Me puse Ya a sembrar Mira Eso Pero eso No Nada que ver Bueno amigos Pues Mi mujer ¿Qué puede hacer Uno con los dueños Del terreno? Nada Ahí los manda Bueno amigos Espero quererme Usted ver Hasta allá Miren Pues Otra Ya no se mira Hasta donde llega Pero todo esto De ahí De lo que se mira Ese tambor Para lo que está Ya no está Mi esposo Y lo ancho Y lo largo De allá Está el otro cerco Son dos tareas y media Que me alquilaron Usted Que alguien sepa De terreno Sabrá si hay dos tareas y medias Aquí O no Como le digo Como le digo Yo como no sé Terreno Pero si usted sabe Puede dejar su opinión Será bienvenido Espero que les guste Como vaya la milpa Está muy bonita Pero miren Que más picazos En las piernas Mis keites Eran de loco Que no traje botas Nosotros lo más Venimos a ver Aquí A ustedes Como va Ya el proceso La milpa Entonces Espero que Que les guste Que van a ver Como va El proyecto Carmelita Garibay Un fuerte abrazo Es a la distancia A nuestros suscriptores Que nos apoyen Que dejan su comentario Su like Un fuerte abrazo Bendiciones Entonces Un saludo Para Zenón El Centenario No olviden pasar A este canal Doña Lu Garibay Emilia Rojas Mercy Osmin Wanner Hay un puño Pero se me olvida Este María Este ¿Cómo es? Hay de Maldonado Y un puño Que comenta Entonces Muchas bendiciones Obed ¿A vos te va a gustar Sembrar milpa? Sí Sí ¿Tú vas a ser agricultor? Sí ¿Ah? ¿No vas a ser agricultor vos? No ¿Por qué? Porque no ¿No te gusta ¿No te gusta? ¿Sebra mil papi? No No Vas a ser huevo ¿Qué vas a hacer Arrecho huevo? Entonces así es como Como les digo Véngase Bendiciones para todos Si dejamos este video Dejamos este video por aquí Miren que hermoso Se ve todo Entonces espero que les haya agradado Ver todo esto Muy hermoso Muy bonito Pero muy bonito Así es como vaya el proyecto De carneta Garibay Muchas bendiciones Diga adiós Adiós Diga adiós mi amor Adiós Tírele un besito Ok Ahí está A un puño tira usted mi amor Diga adiós Diga adiós